Hay mucha maleza chicos, me estoy abriendo paso como un explorador En esta piscina que está bastante nueva no hemos encontrado ningún animal vivo Básicamente porque hay pocos elementos que los animales puedan usar de escondites No hay garrafas, ladrillos, troncos, piedras y los animales que caen quedan muy expuestos Entonces puede venir un depredador ágil como una garduña o una jineta Que puede escapar perfectamente por esas escaleras de ahí Comerse lo que haya dentro y salir o simplemente un ave rapaz Un ave rapaz puede venir al suelo de la piscina, comerse lo que haya caído y alzar el vuelo Lo que sí que hemos encontrado, a ver si lo veo, es un topillo muerto Ahora mismo no lo veo Pero bueno, había un topillo muerto y un ratoncito Ahora os lo pondré porque le he grabado alguna toma Esta ras de suelo, el borde es muy bajito y se puede caer cualquier animal Un ratoncillo fulminado ¡Hala! ¡Qué pena tío! ¿Y hay otro aquí? ¿Otro? A ver ¡Hala! El limpiafoto es tú Eso es un topillo Hemos encontrado otra estructura que es un aspecto trampa ¿Qué es? ¿Una piscina? Y un pozo Una piscina y un pozo Vamos a ver Esto tiene buena pinta ¡Ostras! Ya ves ¡Buah! ¡De una! Aquí va a haber Nada Esto era una rampa, yo creo A ver Es un sapo muerto ¡No! Un sapo muerto Muchos me decís que los sapos viven en estos sitios Pues mirad como terminan aquí Se achicharran con el sol En esta piscina solo hemos encontrado un sapito muerto Y lo que vamos a hacer es colocar estas maderas a modo de rampa Para que los animales, algunos animales de todos, puedan escapar Bueno, mi amigo Tony ha bajado de este pozo Que tiene fácil acceso Tiene unas escaderas Y está revisando a ver si hay algún animal ¿Esta es buena? ¡Ocelado! ¡Ocelado! ¡Espera! 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 ¿Se ha metido aquí, vale? ¿Se ha metido ahí? Sí Lagarto ocelado, chicos Además, dice Tony Que esta piscina Se puede corregir fácilmente A ver Vale Ahora me he metido aquí debajo ¡Mira! ¡Que me he caído! ¡Sí, claro! ¡Ahí está! Igual hay otro, ¿eh? Me parece efectivo ¡Hala, qué bonito! ¡Es precioso, tío! ¡Ostras! A ver Mirad, hemos conseguido capturar este lagarto celado Que estaba atrapado en la piscinita Fijaos Es súper chulo Es súper bonito Es muy clarito Y tiene los ocelos azules muy contrastados Además, hemos construido una pequeña rampa Que sirve de corrección temporal Para la piscina Porque evidentemente Eso se va a terminar cayendo con el viento Pero hasta la próxima vez que vengamos Pues es una buena solución Estamos encontrando más efectos trampa Pero en esta zona hemos de tener cuidado Porque la gente de aquí es bastante complicada Y no les hace gracia Que estemos andando por el campo Mirad, qué pedazo de pozo nos hemos encontrado ¡Buah! Este es como el de Valladolid, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Mirad, es que además, chicos Mirad la entrada Mirad por donde se caen los animales Enséñalo, Toni Mirad, tío Por ahí ¿Lo veis? Por aquí es por donde se caen los animales A los pozos Por los agujeros Por donde suelen ir las tuberías Que van a la bomba de agua Mirad, chicos Esto de aquí es un cráneo de gato Es muy característica la forma de los cráneos de gato Se reconocen fácilmente Son abombados Y con el morro bastante corto Y ahí se ven sus colmillitos ¿Tiene qué? Sí, nada Mal asunto Pero los sapos se pueden haber enterrado Mirad, además ha estado algún animal escarbando por ahí Bueno, chicos Aquí no tienen refugio los animales Pero sí que es verdad Que hay muchas acículas de pino Y los animales se pueden enterrar Además, mirad Mirad, aquí algún animal ha estado escarbando En busca de alimento Probablemente un zorro Una jineta Una garduña Que saben que aquí hay animales atrapados Y vienen a capturarlos Y a comérselos Toni, ¿qué estás haciendo? Por remover A ver si veo algún animal, macho Como se pueden enterrar No, pero Como tengamos que hacer esto en toda la piscina ¿Qué has encontrado, Javi? Una tabla Muy grande Mira, chicos Una columna vertebral, efectivamente ¿De qué puede ser? De conejo Un sapo corredor que estaba aquí Enterrado Entre estas hojas de pino Mirad, chicos Un sapo corredor epidalea calamita Que estaba enterrado en el sustrato de la piscina Este es el motivo por el que tenemos que mirar muy bien Y escarbar En la tierra y entre las hojas Porque estos animales son de hábitos subterráneos Y excavan madrigueras Si había uno Tiene que haber más A ver Uy, he tocado algo aquí Que parecía un sapo, ¿eh? Otro animal que cae habitualmente En este tipo de efectos trampa Un escarabajo del género Blaps Cuando les molestas Desprenden una sustancia nauseabunda Que huele muy mal de color naranja Vamos a librarlos, ¿vale? Porque también merecen Una segunda oportunidad Uy, va Mirad, chicos En esta piscina no había nada de escombros Pero estamos apilando un montón de ladrillos Para que los animales puedan aguantar más Hasta que vengamos a revisar esta piscina Estamos buscando un sitio adecuado Para liberar al sapo corredor Y nos hemos encontrado Con otra balsita Una especie de piscina Mirad que guay Vamos, Tony Que te lo pierdes Buah, aquí no va a haber nada, chicos Están los bordes muy altos ¿Lo veis? Esto desde el Google Maps No se aprecia Vamos a soltar aquí el sapito Ahí tiene donde esconderse Esto sí que es ilegal, chavales Mira, Tony casi se cae a este pozo Ya ves Vas corriendo y no lo ves, tío No se ve, eh Está ras del suelo Literalmente Allí hay otra piscina Pero hay mucha maleza en el camino Así que hemos de ir con cuidado Tengo que liberar espacio De la tarjeta SD Porque me estoy quedando Sin almacenamiento Siempre me pasa Me da pena borrar vídeos antiguos Y siempre que estoy Haciendo cosas importantes No puedo grabar Porque no tengo espacio Así que voy a borrar cosas Javi, ¿cómo vas? ¿No sueltes? Ah Esto tiene pintón, chavales Mira todos los escombros Que hay para levantar Este efecto era muy bueno Porque hay mucho escombro Hay mucho refugio Para los animales Pero no había absolutamente nada Únicamente un cráneo de conejo Que ha fallecido aquí, lamentablemente Mira chicos Venid, nos hemos encontrado Con un pozo abandonado Está seco, no tiene agua Mirad lo que había Enroscadito Un cadáver de culebra de escalera Muchos me comentáis Que las serpientes Pueden escapar de este tipo de estructuras Y esta es la prueba De que no es así Es una pena la verdad Este animal era bastante grande Habrá vivido muchos años Ya ha terminado muriendo En un efecto trampa En una estructura Que no sirve para nada actualmente Si os fijáis Se ven hasta los dientes Es un cadáver de culebra No es una piel No es una muda Una pena chicos De momento está la única serpiente Que hemos visto Y está muerta Un gran ejemplar De culebra de escalera Que ha fallecido en un pozo Está completamente Momificada Dale Las tartas Bueno este camino Ya está un poquito mejor Chicos Mirad estoy Entre margaritas Tony ha encontrado O ha visto Una tortuga Dentro de este aljibe ¿Se ve? Para mí que va a estar muerta Seguro ¿Lo ves? Sí Sí que está hombre Pero por verlo No perdemos nada Vamos a entrar por allí Mirad chicos Un galápago leproso Este terreno es muy extraño Parece una cama elástica Hay que tener mucho cuidado Porque tiene pinta De arenas movilizas Madre mía Tú sal de ahí anda Vale vale Es una pena chicos Dentro de este aljibe Había un cadáver De galápago leproso Una especie autóctona Un galápago leproso Pero el suelo De este aljibe Era muy peligroso Era lodoso Y parecía una cama elástica De hecho me he sufrido Un momento Y el pie izquierdo Ya se me estaba hundiendo Metros y metros Hacia abajo Hay varios Buah chavales No os imagináis Lo que hemos encontrado aquí ¿Qué pasa? Me voy muy mal ¿Sí? Sí tío ¿Qué hay Tony? Mira un perro muerto Ay buah chaval Qué pena tío Mira chicos Aquí podéis verlo claramente Esto de aquí es un perro De hecho parece un galgo Está completamente momificado Y en cada uno de estos sacos Hay más huesos De perros Aquí podéis ver Otra cabeza Otro cráneo Y estos son los sacos Donde esta gente desalmada Los tira Aquí hay otro saco más Espera Que podéis ver Con otro perro dentro Y los tiran aquí Porque suponen que nadie Va a bajar a un sitio de estos Pero aquí llegamos nosotros Y lo vemos Y lo documentamos ¿Vale? Esto es una vergüenza Es una pena Estos los han disparado seguramente Y los han tirado aquí O los han ahorcado O los han matado de alguna otra manera Esto es una escena lamentable Y que no debería repetirse nunca más Este tipo de escenas Me dejan con mal cuerpo Porque de verdad Hay gente que no valora En absoluto la vida animal Tratan a los animales como objetos Y cuando dejan de ser útiles Se deshacen de ellos Me parece horrible Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis dejar vuestro comentario Vuestro like Seguidme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chavales